Kiss me, kiss me, I feel the mood, kiss me, kiss me, Christmas day Consenso, me estudiabas pausadamente Yo hacía lo mismo, descubriendo tu mente Ambos convergimos en el momento, en un acuerdo de amistad consecuente Cuando llegué allí estabas, te veía por la primera vez Llevabas un vestido, muy bonito Me recibiste con un gesto, exquisito Comenzamos conversación Todo parecía muy agradable Existía un ambiente entre los dos No se podía comenzar mejor Me estudiabas pausadamente Yo hacía lo mismo, descubriendo tu mente Ambos convergimos en el momento, en un acuerdo de amistad consecuente No hubo problemas para salir juntos Nos dirigimos al centro de la ciudad Fue un paseo donde tú me mostrabas Los mejores lugares que tú ya amabas Me hablabas dulcemente, insinuante Me hablabas dulcemente, insinuante Comprendí lo que deseabas al instante Había mucha química recíproca entre los dos Y terminamos ese día, regalándonos amor Estudiabas causadamente Yo hacía lo mismo, descubriendo tu mente Ambos convergimos en el momento En un acuerdo de amistad consecuente Ay, qué hermoso puede ser el amor Qué hermoso puede ser el amor Cuando llegué allí, estabas Te veía por la primera vez Llevabas un vestido muy bonito Me recibiste con un gesto exquisito Comenzamos conversación Todo parecía muy agradable Existía un ambiente entre los dos No se podía comenzar mejor Me estudiabas pausadamente Yo hacía lo mismo, descubriendo tu mente Ambos convergimos en el momento En un acuerdo de amistad En un acuerdo de amistad Consecuente En un acuerdo de amistad En un acuerdo de amistad